Bien, viniendo de clase Viniendo de clase le he propuesto a Paula Conseguir más likes en Instagram, en una de las fotos Subir una foto y conseguir más likes que ella El doble El doble, venga, el doble, te ando por lo alto ¿Cuántos consigues tú? ¿Cuánto es tu tope? ¿Tu máximo? Lo tengo a mirar porque no me acuerdo Doscientos, una media doscientos ¡Más! ¡Doscientos cincuenta! Sí Así que tenés que conseguir 500 Vale, venga, va 500 likes ¿Sí? Vale Si yo gano Me invita a una cerveza hoy y en un lugar que ya me lleve ¿Te atreves? Si yo gano, ¿qué? Lo vas a ganar Lo que quieras, me da igual Todo un masaje, lo que quieras Vale, vale ¿Bien? Sí Perfecto Está recién publicada Aún no tenemos los likes, ¿vale? Por ahora no tenemos cero Voy a ser yo el primero en darme like Vale, tenemos uno Bien Voy a ir a por comida Solo porque, o sea ¿Pretiendes conseguir 500 me gustos en esta minuta? Sí, dame 15 minutos O menos Bueno Voy a por comida No, ¿qué vas a hacer? No, no Espérate, espérate No, mira Voy a por frutos secos Solo para expectar como van o vale Ya sabes que yo tengo que estar comiendo Si no, no disfruto Seguro que vas a tocar ¿Que voy a tocar de qué? Que vas a hacer así Que de repente te aparezcan, ¿no? Del aire Claro Que sí, que sí Vamos a comer un poquito Pero te los doblo Vale, pero venga Quiero ver qué estás haciendo Vale Que no toques nada raro Que no O sea, que sí Que sí van a tocar algo raro Claro Pues entonces no se vale Pues son reales No Vale, le voy a decir a mis seguidores Le voy a decir a mis seguidores de la cuenta de los hermanos Que me den un me gusta Sí, pues voy a ver uno por uno Que sí, no Que yo tengo un grupo Tengo un grupo en el Telegram Es un mentiroso Que sí, que tengo un grupo Le voy a pasar la foto y me gusta Es un mentiroso Que sí, mira Pues voy a... ¿Lo oye o no? Lo paso o no? Sí, pero yo voy a ver Que son 500 personas Igual, normales Que tengan cuenta propia No voy a hacer algo raro Mira, un momento Que sí, que sí Que son personas normales Eso no es eso Que estoy pasando por el grupo Eso no es el Telegram Que estoy pasando por el grupo Que eso no es el Telegram Eso no es Eres un tramposo Vas a modificarlo Que no, que no Que son reales Que son reales Que son de... Me siguen Que no Que sí Pum, pum, pum No, eres un trampuno Pero te lo enseño No, no lo sabía yo Pero eres un trampuno Quieres que te enseñe, eh No, ya lo sabía yo Pero eres un trampuno No he perdido Has perdido Que no he perdido, nene Que no me he... Siempre me ha dado lo mismo Siempre que ha apostado algo Le ha apostado que se voy a... Y me como un helado Ganada Y dice, no, no Digo, ¿cómo que no? En el chino no me dieron Una bola de helado de fresa Y dice, no, eso no es un helado Eso no cuenta Como un helado Es fácil Y toda esta gente es amiga tuya No te jode Que sí, son amigos míos Pues no, es que no Que si eres un amigo mío, no he hecho No Besa Alguien que se llama Max Swiss Flow ¿No? Que sí Que en la batalla de los gallos de ahí De ahí ya lo conocí Swiss Flow, que sí Ah, ese sí Estaba en la Red Bull Ese sí, ¿no? Que sí Vale, vale Venga, ahí veo otro Venga, ahí veo otro Venga, ahí veo otro Amigo mío Estaba en un grupo ¿Qué? ¿Qué es el hombre? ¿No ves que son reales? Es un niño, ¿no? No ves, son reales Sí, es amigo de mi primo Es muy mal, ¿eh? Sí, eso también Gente muy normal Eh, sí Es que da miedo y todo Sí, que estoy conociendo gente no En el counter últimamente ¿Cuántos van? 312 Ah, mía de jodería Pues no, eh Que te ganen Es trampa ¿Ves? Sí, suben historias y todo ¿Son amigos? Sí, de jacha, jacha, jata De ahí, ¿no? ¿Eres racista o algo? No Ah Pues no os conoces Como os son tus amigos A ver, amigos de internet Sí Que tú conoces a todos los que sigues Pues sí Anda O sea, todos los monos tenemos a alguien que no conocemos La verdad Es muy ramposo Qué poca fe Pero me tienes que imitar a una fe A veces se gana a veces a Paula Ay, que no eres un trancoso Es que quería hacer esto porque yo sé que a Paula lo que más le pica es que le gane en Instagram Oh, mentira De cuando le pica a mí eso Porque siempre dice Ah, tal, tengo tantos seguidores Y tal Pero eso no se quiere con que me pique Entonces yo le he dicho Estábamos saliendo de clase Y le he dicho ¿Qué me das si consigo el doble de me gustas en una foto que tú? Y dice Ni de Blas Porque tú tienes pocos ¿Quién te has creído a tú? Ay ¿Y quién está consiguiendo? Porque tú tienes pocos seguidores y eres inactivo Entonces es normal que lo pensase Soy inactivo Pero la gente está a la espera Que suba Son trampas, trampas, trampas Hazlo tú Es que yo no sabía esas trampas Ah Es lo que hay Pues ahora me enseño La trampa es el famoso La trampa es el famoso ¿Tú eres famoso? ¿Quién te conoce? Pues el otro día Hasta Uno por la calle me dijo Oye, ¿tienes dinero? Me habló ¿A ti te habla cualquiera por la calle? Pues sí Pues ahí está Y te voy a ir Moza Eres tonto No se vale Eres un tramposo Tiene entorno Eres un tramposo Eres un tramposo Pues tú flipas o qué Mira cuántos hay en las demás fotos Mira cuántos hay en las demás fotos Para que se vean cuántos me gusta solo tener Hay 54 25 45 49 Vale, vale Ya está Hace 16 minutos Hace 16 minutos hemos tardado Vale Pues nada Ya está Win We are the champions We are the champions We are the champions Y nos vemos en el próximo videico Everything I used to dream Being real right now Now, now If it wasn't working I'm gonna work it out Out, out, out Yeah I keep on going Till the lights go down Yeah Till the lights go Everybody wanna make millions But not everybody been working Everybody know they got brilliance But not everybody been...